Y bailamos sin culpa, en el baile ella mueve la burra Y no es santa conmigo, es retorra Se va pa' todos lados una vez que arrancamos conmigo Ella baila sin culpa Buenas tardes Crónica, buenas tardes país Empezó la fiesta, me voy a ir la pera Para toda la gente de Crónica Para todos los carnavales suspendidos Se vuelven a reprogramar Para la gente del país, dice En vivo, va ¡Viva caminando por el medio de boliche cuando nos empezamos a mirar! Ella tiene novio pero siempre lo descarta porque quiere ser conmigo a bailar Esa jugadora te envenena, te lastima, poco a poco te empieza a matar ¡Ale, Posi! Solo baila curia, ni siquiera se te culpa, enseguida te pide un champán ¡Es re cara! Y bailamos sin culpa, en el baile ella mueve la burra ¡Hala! Y no es santa conmigo, es retorra Se va pa' todos lados una vez que arrancamos conmigo y ella baila sin culpa En el baile ella mueve la burra ¡Para Clarita! ¡Nazza! En el baile ella mueve la burra Y no es santa conmigo, es retorra Se va pa' todos lados una vez que arrancamos conmigo y ella baila sin culpa En el baile ella mueve la burra En el baile ella mueve la burra Y no es santa conmigo, es retorra Se va pa' todos lados una vez que arrancamos conmigo y ella baila sin culpa Escuché lo nuevo de la movida ¡Veite, 19! ¡Veite, 19! ¡Que se viene con todo! ¡Para mi amigo Alan! ¡Familia Melogno! ¡Dice! ¡Dale, pupa, dale! ¡Dale, pupa, dale! ¡Omar Núñez! ¡Martín Mincó! ¡A la pote, pote, pote! ¡A la pote, pote! ¡A la pote, pote! ¡Ahora sigo yo! ¡Caí al baile con la botella de alcohol! ¡En Radio Escómodo! ¡¿Y cómo dice?! ¡¿Cómo?! ¡Ahora sigo yo! ¡Caí al baile que levante mi las manos! ¡Los borrachos como yo! ¡Como yo! ¡Para mis viejos que me están mirando! ¡Para todas mis familias! ¡Para todas mis familias! ¡Y las palmas arriba! ¡Para toda la gente del país! ¡La gente de Salta! ¡La gente de La Plata! ¡La gente de Ensenada! ¡Berizo La Plata! ¡Ensenada! ¡Puntalara! ¡Para la gente de Uruguay ahí! ¡Bandas Argentinas! ¡Para la familia de los músicos! ¡Ahora sigo yo! ¡Y cómo dice?! ¡Ahora sigo yo! ¡A, a, a, a! ¡Ahora sigo yo! ¡Caí al baile con la botella de alcohol! ¡Muy prontito en vivo eh! ¡Ahora sigo yo! ¡Caí al baile que levante mi las manos! ¡Los borrachos como yo! ¡Ahora sigo yo! ¡Caí al baile con la botella de alcohol! ¡Para vos mi amor! ¡Ahora sigo yo! ¡Caí al baile que levante mi las manos! ¡Los borrachos como yo! ¡Los borrachos como yo! ¡Tenemos pa' tomar! ¡Los borrachos como yo! ¡Tenemos pa' quemar! ¡Los borrachos como yo! ¡Los borrachos como yo! ¡Las pusimos a bailar! ¡A la puti puti! ¡A la puti puti! ¡Ahora sigo yo! ¡Caí al baile con la botella de alcohol! ¡Me la di en la pera! ¡Ahora sigo yo! Cae al baile y que le guante y pide las manos Lo borracho como yo, como yo ¿Y cómo dice? Como yo Siempre como vos, ¿como quién? Como yo, 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 yo ¿Y vos quién sos? ¡Ey! ¡Me la di en la pera, ra! Para la gente de las provincias Para la gente de la pampa que hablan de Nueva para allá Ahora sigue yo, reggaetón, reggaetón Ahora sigue yo, ah, 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 ah Para la radio Energy de la pampa Cadena Energy Ahora sigue yo